El clan Val, sin hermetismo, nos mostró hasta el sótano de su casa. Nos vimos crecer. Bueno, mami, te quería desear un muy feliz día de la madre. Quiero estar un poco con vos, como llevo al cole, pero estás en el trabajo. ¿Por qué tengo que mostrarme como un idiota? Con tatuajes, ¿eh? Yo no lloro. Tengo tatuajes y lloro, loco. Tengo tatuajes, me hago un aro, soy un boludo, pero lloro, ¿entendés? Supimos lo que no queríamos saber. Si no te complazco por falta de elección, vamos a intentar tener sexo oral. Así, de este modo, te puedo complacer. Yo no soy tortillera, me dijo. Sufrimos viéndolos competir. Y él dijo en intrusos que al final él era el rebelde de la familia y terminaste siendo vos la rockera. Iba a ser yo el quilombero, ¿sabés? De la familia. Pero siendo ella, era todo al revés. Yo siempre fui la rebelde, ¿eh? No, que no se haga el que ahora él o yo. No, siempre era yo. Ay, la abeja negra de la familia. Me encanta ser la abeja negra. Me cansaron. Bueno. Ayer tuvimos el honor de ver la reincorporación al reality ball de Papá Santiago, que se venía postergando. Hermoso que lo hayas traído a tu papá. ¿En serio? Es muy fuerte, nada. Es un tipo que yo admiro mucho y que venga y verlo tan de pie, como dije recién, y también. Y estaba un poquito nervioso porque hace un tiempo que no se lo ve. Y él es un galán y va a ser siempre un galán. Parece que Lan Gabal no estaba solo. Contaba con la compañía de su hijo, su ex, su consuegra y... La nena. La ha visto acá a la novia bien, ¿no? ¿Cómo? Me trata con una ternura. Por momentos se cree que soy el novio. No, no. No lo tomes a mal. No, pero está así conmigo. Bueno, bueno, bueno. Te mima mucho. Y me mima. Y a mí no me disgusta, ¿eh? Oíme. Se van a casar, ¿sabías? ¿Ella y yo? No, no. No. Ella y tu hijo. Está bien para mí, ¿eh? Pero no... Chica. Es mi target. ¿Es su target? Nah. Como mínimo tres Barbies deberían ser su target. ¿Cómo insiste con las pibitas el abuelo, eh? Ya. Guarda con Carlos Paz que quien te dice aparezca otra Carmen por ahí. No, otra Carmen no. Alguna chiquilina hambrienta puede ser, pero... ¿Cómo? Chiquilina hasta qué edad. Y hasta los treinta. Ya más grandes son vieja mierda. Como no podía ser de otra manera en el clan Val, la progenitora de Carmencito, al ver tan bien a su ex Dorima, adivinen qué hizo. Me da mucha alegría verlo, con toda la bronca y el odio que lo mantiene en pie. Y qué bien que está, ¿no? Gracias a mí. No le debes decir gracias Carmen por la vida que me estás dando. Ahora que lo veo, que está bárbaro, que salga a buscar la guita, pero no le voy a pasar más plata. No le vas a pasar más plata, Santiago. Pará, Carmen, vos sabes perfectamente que Santiago no tiene la salud para trabajar. Mirá cómo está. Mirá qué bien tiene planchada la camisa por la señora Natividad, que lo cuida, lo baña, le da de comer. Tema su guis. Todo eso es un guan caiche. Tema su guis. Todo eso es un guan caiche. Psicópata narcisista. Es un psicópata. Santiago es un psicópata narcisista. Y sí lo está diciendo. Para vos, Santiago es un psicópata narcisista. No, quedó clarísimo. Yo tenía entendido que Santi era un bacán. Entonces, este, soy un bacán hoy en día. Igual tranco, Carmen, porque el casi octogenario ya pegó un plan. Un plan alimenticio. Yo amo a esa mujer. La más. Y la vas a amar toda tu vida. Sí, claro. He pasado 25 años hermosos. Comía bien, además. Cocina bien, cocina bien. Ay, Dios santo. Esta que tengo, pobre esta señora. La Natividad no. No, no. No, pobrecita. Comía de bien. ¿Eso es lo que más extrañas? Me jode. Pero extrañas algo. Hasta el punto, ¿sabés qué hice? No, esto. Yo sé que mucha gente me va a cargar. Me anoté en un curso de cocina ahora. Para cocinar te vas a ir rico. Sí, para comerme yo lo que quiero. Porque esta señora... ¡Eh, joda! Comía bien. Si a duras penas le entraba a Carmen y a unos fideos con manteca. ¿Quién me está esperando en la cocina? ¿Quién puede ser? Mi marido. Santiago, ¿estás conectado? Te estoy escuchando ya. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Qué cantaba tu papá cuando comías? Var she be mine, divisa sol zain, divisa var she be mine. Ok, volvamos al diván televisado del papá de Fede, al que nunca jamás le dijeron... Te quiero. Gran compañera. ¿Y por qué no sos efusivo? No me enseñaron a ser cariñoso. No, en tu casa. En mi casa. Claro. Nunca escuché te quiero. Nunca. Entonces, recién estoy aprendiendo ahora a decirle a mis hijos, te quiero. Y además, no personalmente. Se los mando por mail o por mensaje. ¡Qué alegría, qué alegría! Che, ahora que lo pienso, Santiago, ¿habrá recibido el mail en el que la que no quería quedar afuera del show le anunciaba el estreno de... ¡Me colgué del teatro! Papá aprendió a decirte quiero con Carmen y Fede. Ellos me recargaron de vida y de energía. Una tarde, llegando al ensayo, recibo un mensaje de texto de papá que decías... Hija, ayer me di cuenta que te quiero. Hija, ayer me di cuenta que te quiero cada vez más. Qué amor, que te quiero cada vez más lejos de mí en los ensayos porque nos llevamos como el... Ella está haciendo ahora una obra. Sí, hermosa obra. No estoy tan contento. Si vos fuiste a hablar mal de mí y a querer cambiarte el apellido, a cambio de Julieta Valpresenta, yo me la como. Ahora, ¿fuiste a hacer todo esto para tener un papelito en una obra? No valía la pena. ¡Fua! ¡No puede ser! ¡Son malos bichos! Si se dicen todo esto en la tele, ¿qué se dirán cuando están solos? Ah, claro. Es que nunca están solos. Te agradezco una vez más. No quiero que suene Chupamedias porque todos te pueden criticar después de acá, ¿viste? Y verlo de vuelta a él, para él es muy importante. Y te agradezco muchísimo. Y no lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy, de verdad, en la luna. Este hijo nos está dando unas satisfacciones que no estaban en nuestros cálculos. Salió un pibe, un pibe para nosotros fuera de serie. ¡Gurísimo! ¡Gurísimo!